Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios Muy bien ya estamos preparados para que entremos en la primera enseñanza correspondiente al día de hoy La primera enseñanza se encuentra en el libro de Lucas, Evangelio según San Lucas capítulo 18 Versículo 27 hasta el 43, cerramos con ese capítulo 18 y pasamos al capítulo 19 Del 1 al 4, Lucas 18, 27 al 43 y 19 del 1 al 4 La lectura la tendrá nuestro hermano evangelista internacional Lester Noriega, adelante hermano Muchas gracias Pastor, vamos a leer entonces con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios Entonces Pedro dijo, he aquí nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido Y él les dijo, de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padre o hermanos o mujer o hijos Por el reino de Dios que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el ciclo venidero la vida eterna Padre te damos gracias, hemos leído tu palabra Señor háblanos y bendícenos en esta mañana a través de la voz de los pastores que van a ayudarnos a ministrar tu palabra Y de nuestro pastor Juan Rafael Luque, en el nombre de Jesús, amén y amén Gloria al Señor, que Dios nos bendiga Felices, contentos que el Señor nos tiene aquí en el matutino Que Dios bendiga al cielito que están bonitos, están preciosos el matutino Y seguro que allá los del cielote están pero felices también porque están oyendo lo matutino Ok, hoy vamos a empezar la primera enseñanza con el libro de Lucas Lucas capítulo 18 y aquí en la primera parte que vamos a tratar en el día de hoy Que me corresponde finalizar, está el joven rico El joven rico, el joven que tenía una necesidad, tenía mucha plata Mucho dinero, muchas posesiones pero le hacía falta algo Si señor, es importante que el hombre piense también no solamente en la plata No solamente en la riqueza, hay otra cosa en que hay que pensar Y hay que pensar después de la muerte, que será Después de esta vida, que vamos a hacer Donde estaremos, hacia donde voy a caer después de cuando yo tenga que morir Este hombre era inteligente, aparte de ser rico Era inteligente en el sentido de que no solamente pensaba en la riqueza Sino que pensaba también como podía llegar al cielo Como podía salvarse y por eso fue la pregunta Que que hacía él para heredar el reino de los cielos El señor Jesucristo le habló aquí, le hizo algunas preguntas El hombre salió bien en el sentido de que le preguntó Que si él sabía los mandamientos de la ley de Dios Y le dijo, si yo desde muy pequeño los he llevado Yo he sido muy obediente, yo me he portado muy bien Pero una de las cosas que el señor le dijo Lo puso muy triste ¿Qué fue lo que le dijo? Le dijo, bueno, te falta una cosa Te falta una cosa, solamente una cosa Tenía tantas cosas buenas, bueno Tantas cosas buenas Guardaba, o sea, conocía todos los mandamientos Pero lo decía bien nuestro hermano Henry Aldán ayer Que él decía, bueno Él Aparentemente guardaba los mandamientos Pero al final nos damos cuenta que no lo hacía ¿Por qué? Porque los dos mandamientos Donde el señor engloba todos los diez mandamientos Él los redujo a dos Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo Y entonces como si él guardaba esos mandamientos ¿Por qué? ¿Por qué se puso triste cuando el señor le dijo Ahora vende todo lo que tiene Y da a los pobres Pero si él guardaba los diez mandamientos Y en los mandamientos está escrito Que se debe amar a Dios Pero también tenemos que amar a nuestro prójimo En otras palabras el hombre era pichirre Era mezquino Era mezquino Él guardaba los mandamientos O sea, aparentemente los guardaba Los guardaba pero yo no sé a dónde los guardaría Porque no los ponía en práctica Por lo menos estaba 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 Trasgrediendo los dos Los dos primeros mandamientos Hay personas Que son evangélicos Pero que no les toquen el bolsillo Cuando se habla de diezmar No, eso era para la ley Cuando se les habla de ofrenda No, no, esa cosa todo el tiempo Que ofrenda una cosa para la otra Dime eso La ofrenda misionera ¿Y qué hacen con la ofrenda misionera? Es pichirre No, mire Que la ofrenda misionera Nadie se le dice Usted tiene que dar diez millones Veinte millones Cien millones No, eso depende del corazón Yo siempre digo Eso depende del corazón De la persona Si el corazón suyo es pichirre Mezquino Ah, no La cien bolivarías es mucho Pero el que tiene un corazón generoso No como este joven rico Tiene un corazón generoso Mire, lucha con todo Porque quiere dar lo mejor Para la obra del Señor Este joven Aparentemente Era creyente En los mandamientos de Dios Pero no los practicaba Y el Señor le dice Bueno, lo que te falta es vender todo Y darlo a los pobres Eso sí, verdad Que se le complicó la vida al hombre Y entonces los discípulos Estaban oyendo Cuando el Señor le dio Bueno, mira Porque el Señor vio la tristeza del hombre Vio que el hombre se puso muy triste Y le dijo Cuán difícil Cuán difícil Es que un rico Entre al reino de Dios Cuán difícil Es más fácil Que un camello Entre por el ojo De una aguja Que un rico Entrara al reino de los cielos Ahí se les complicó la broma A los discípulos Oye hermanos Lo difícil que es Que pase un camello Por el ojo De una aguja Si hablamos De la aguja Normal La de coser Bueno Hay agujas de diferentes De diferentes tamaños Hay agujas pequeñas Hay agujas grandes Y cada aguja Pues según el tamaño Tiene el huequito Exactamente En Israel Hay una puerta Que le llaman La puerta de la aguja Y son pequeñas Pequeños Este Digamos como Pequeños huequitos Para mirar hacia afuera Pero por ahí No se puede meter nada Y lo que cabe Es un cañón Para disparar Hermanos Queridos Y Y los discípulos Le dijeron ¿Quién Pues podrá ser salvo? Imagínense Si Si es más difícil Que Un camello Entre por el ojo De una aguja Más fácil Que pase un camello Gracias hermanito Que es más fácil Que pase un camello Por el ojo de una aguja Que un rico entrar Entonces Ay Dios mío ¿Y quién entonces? ¿Quién podrá ser salvo? Ahora si nos fregamos nosotros Pero El Señor le dijo Algo muy práctico Y Y es lo que dice El versículo 27 Él les dijo Lo que es imposible Para los hombres Es posible Para Dios Dios puede hacer que Que un camello Entre por el ojo de una aguja Y Dios puede hacer también Que un rico entre Ah pero eso Es necesario Un nuevo nacimiento ¿Qué le dijo Jesucristo A Nicodemo? Que es necesario Nacer Del agua Y del espíritu Nacer de nuevo Así como está No vas a entrar No vas a entrar Tienes que nacer de nuevo Eso lo hace Dios Nada Es imposible Para Dios Queriendo decir Bueno pero ¿Cuál es el problema? Si Dios Es el que hace posible Todas las cosas Una persona puede ser Demasiado pecador Demasiado malo Pero Al conocer a Jesucristo Nace de nuevo Es nueva criatura Lo que es imposible Para ustedes Lo que es imposible Que un camello Entre por el ojo De una aguja Bueno Eso lo hago Dios Yo me encargo De eso Usted no se ponga A pensar Y como será eso Si yo siendo tan malo Como yo puedo ser salvo Y hay otros Que son tan buenos No puede ser Duda Duda de la salvación Para el Señor Todo es posible Él Para que usted Entre al reino De los cielos Hace el proceso Lo que sucede Con el Con el La mariposa Con el gusano Donde sale la mariposa Que es lo que hace El gusano El gusano Llega a un sitio Se acomoda Hermano Ahí no viene Alguien a cubrirlo Que llegue alguien Bueno Acomódate aquí Que yo te voy a cubrir Por un poquito de tiempo Y vas a salir Mariposa Hermano Ellos se acomodan A un sitio Como lo hacen De verdad Yo no lo he visto Yo la otra vez Vi un gusano Y yo me estaba pendiente Yo estaba pendiente A ver como iba a ser Para cubrirse No hermano Cuando yo fui Después Ya estaba Ya estaba envuelto Ya estaba bien guardadito Y yo pendiente Cuando fuera a salir Cuando de repente voy Y lo consigo Colgadito así Pero que es esto Y de repente Empezaron a salir De las alitas Y el gusano Voló Se convirtió En mariposa Eso es lo que Dios Hace con el ser humano Usted puede ser Lo peor Usted puede ser Lo más malo Con M mayúscula Pero llega el poder De Dios Lo transforma Y lo que no era Digno Lo que no podía Entrar al cielo Su materia Sus problemas Por lo que era Ahora el Señor Lo hace nuevo Y puede entrar Al cielo Por la misericordia Del todopoderoso Dice el 28 Entonces Pedro Dijo Aquí nosotros Hemos dejado Nuestras posesiones Y te hemos seguido Y él le dijo De cierto Digo Que no No hay nadie Que haya dejado Casa O padres O hermanos O mujer O hijo Por el reino de Dios Que no haya de recibir Mucho más En este tiempo Y en el siglo venidero La vida eterna Ciertamente Los discípulos Habían dejado Quizás Pedro Dejó Allá la barca Dejó Las Las redes Pero El Señor Lo que le quiso Decir Bueno Lo que puedan Ustedes dejar aquí Eso No es nada Por lo que van a recibir Lo que van a recibir Es mucho más Que eso No quedarán Si recompensas Que ha dejado El borracho El aguardiente Porque hay veces Que no tiene ni casa Que ha dejado El drogadicto La droga Que lo estaba matando Que ha dejado El El matón Bueno De dejar Se apartó de eso Que dejó El hermano Juan Luque Que podía yo dejar Todo lo malo Que hacía Todo lo malo Hermanos Pero eso Trae un beneficio Hay ciertos Sacrificios Que hay que hacerlo Si recibimos Recompensa Del Señor Muchas cosas Tranquilidad En este mundo Paz Eso no lo teníamos Nosotros en el mundo En el mundo Lo que teníamos Era aflicción Problemas Vivíamos amargado Cuando vinimos A Jesucristo Llegó la alegría A nuestro corazón Aquí en la tierra Tenemos seguridad En el sentido De que estamos Seguros en Cristo Y cuando nos Vayamos de esta tierra Entonces el Señor Nos va a recompensar Porque Usted dejó quizás Su casa En el caso De algún ministro De Dios Que ha dejado Su casa Para irse Para otro lugar A predicar Como pastor Y tuvo que dejar Quizás Vacas Tuvo que dejar Haciendas Tuvo que dejar Un trabajo Muy remunerado Muy bueno Pero el Señor Le ordenó Sal de tu tierra Y de tu parentela Tienes que seguirme Tienes que servirme En tal parte Y esa persona Deja Todo eso Pero eso No es comparable Con lo que Dios Nos da Nos da Nos ha dado Y nos seguirá dando Dice Dice la Biblia Que Nos multiplicará Cien veces más Quiere decir Que no hay comparación Si usted Dejó el chimó El Señor Le va a dar algo mejor Y le da algo mejor Que al chimó El chimó Lo enferma Si usted dejó El cigarrillo El cigarrillo Lo enferma Lo enferma De los pulmones Le da asma El Señor Le da algo mejor Que le da vida Si usted dejó Cualquier cosa Que haya dejado Amigo Hermano Hermana Todo lo que se deje Por la obra del Señor Vale la pena Porque el Señor No tiene Mayor recompensa Dice Que no haya de recibir Mucho más Mucho más En este tiempo O sea Actualmente El tiempo Que estamos aquí Y en el siglo Venidero La vida eterna Si todo lo ha dejado Por la vida eterna Yo creo que es suficiente Porque la vida Es un regalo Y ese regalo Que Dios nos da Que es la vida eterna Eso no lo tiene Todo el mundo Eso lo tienen Solamente aquellos Que hemos Aceptado a Jesucristo Como nuestro Salvador Personal No importa lo que usted Tenga que dejar Deje eso atrás Que el Señor Le tiene mejores cosas Que darle Si usted tiene que dejar El aguardiente Si usted tiene que dejar Las malas mañas Déjelas Que el Señor Le va a bendecir Por eso Le va a ayudar Y le va a prosperar Que Dios lo bendiga Y que Dios lo guarde Amén Y Gloria a Dios 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 Muy bien Saludos nuevamente Para todos Me corresponde ahora El verso 31 Hasta el 34 Del capítulo 18 El cual estamos estudiando En este día Tomando Jesús A los 12 Les dijo Y aquí subimos A Jerusalén Y se cumplirá Todas las cosas Escritas por los profetas Acerca Del Hijo del Hombre Pues será entregado A los gentiles Y será Escarnecido Y afrentado Y escupido Y después que le hayan Azotado Le matarán Mas al tercer día Resucitará Pero ellos Nada comprendieron De estas cosas Y estas palabras Les eran encubiertas Y no entendían Nada de lo que Les decía Nos damos cuenta Que Jesucristo En las Sagradas Escrituras Nos muestra Siempre milagros Sorprendentes Sanando Enfermos Levantando Paralíticos Dándole la vista A los ciegos Levantando muertos Nosotros los evangelistas Siempre predicamos De estos milagros Para hablar del poder De Jesucristo Para hablar del poder De Dios Sin embargo Nosotros sabemos Que el objetivo principal Del Señor Jesucristo Era morir por nosotros En la Cruz del Calvario A nadie se le tiene Que escapar esto A nadie Tiene que olvidarse De estas cosas Él hizo milagros Extraordinarios Dio enseñanzas Extraordinarias La cual nosotros Tomamos hoy día Y nos aferramos A ellas como doctrina Para tener Un modelo de vivir Para tener Una forma Como actuar Acá en la tierra Entre los demás Sin embargo Jesucristo El objetivo principal Era entregar su vida En la Cruz del Calvario Usted amado amigo Cuando usted se encuentra Con un evangélico Cuando usted se encuentra Con un predicador De la palabra del Señor Usted notará Que siempre Le va a hablar De la muerte Y la resurrección De Jesús Es que eso fue Lo que él vino a hacer Acá en la tierra Por eso es que Cuando vemos el subtítulo Dice nuevamente Jesús anuncia Su muerte Lo que quiero ahora Enfocarme Es que Jesucristo Nunca se apartó De su objetivo principal Es muy hermoso Predicar campañas Y ver como se sanan Los enfermos Es muy hermoso Predicar concentraciones Y ver como se salvan Las almas Pero lo más hermoso Es levantar a Jesucristo Y demostrarle a la gente Que él resucitó Al tercer día Que la muerte No pudo con él Que la muerte No lo detuvo El objetivo principal Es predicar La palabra Del Señor De nosotros Hoy día No es abrir un mensaje No es llegar Al intermedio De un mensaje No es terminar un mensaje El objetivo principal Es levantar A Jesucristo La Biblia dice Y yo si fuera levantado De la tierra A todos Atraeré a mí mismo Y como levantamos A Jesucristo A través de nuestras palabras Cuando les hablamos a ustedes De lo que Jesucristo hizo Y de lo que sigue siendo Hoy día Porque no solamente Los milagros Quedaron en el pasado Sino que hoy día El Señor Jesucristo Siga siendo milagros Sorprendentes Siga siendo milagros Extraordinarios Usted lo puede ver A la vuelta de la esquina Cuando usted se da cuenta Que un hombre Era borracho Y que ahora carga Una Biblia En las manos Que ahora anda en el culto Ese es un milagro poderoso Porque ese hombre Ya no va a llegar a la casa Con los bolsillos limpios Porque ese hombre Ya no va a llegar a la casa A golpear a la mujer Porque ese hombre Ya no va a llegar a la casa A desahogarse con los hijos Ese es un milagro Sorprendente Cuando un drogadicto Deja el arma Cuando deja la droga Y se agarra A una Biblia Ese es otro milagro Extraordinario Cuando una mujer Deja la mala manera De vivir De vender su cuerpo En la calle Y empieza a confiar De que Dios Es nuestro proveedor Esos son milagros Extraordinarios Y eso es lo que Jesucristo vino a hacer Acá en la tierra Él murió Correctamente Entregó su vida En la cruz del Calvario Pero al tercer día Él resucitó Y hoy día Nosotros somos testigos Del poder de Dios Tú también puedes ser testigo Del poder de Jesucristo Acéptalo En tu corazón Que Dios te bendiga Amén Y Gloria Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Ahora entramos A un párrafo Donde dice Un ciego De Jericó Recibe la vista Aquí habla De un ciego Sin embargo Mateo Habla de dos ciegos Hay gente Que ha perdido La visión Y no solamente Uno Dos Tres Cuanta gente Ha perdido La visión Este hombre No era ciego De nacimiento Porque cuando Le clamó Al Señor Le dijo Que le recobrara La vista Que él quería Recobrar la vista Hay mucha gente Que nos está viendo Que nos está escuchando Que ha perdido La visión Pero en esta mañana En este día Tan especial El Señor Está hablando A tu vida Cuando leemos La Biblia El Señor Habla A nuestras vidas Abrimos la boca De Dios Para que nos Hable A nuestra vida Me corresponde El versículo 35 y 36 De Lucas Capítulo 18 Aconteció Que acercándose Jesús A Jericó Un ciego Estaba sentado Junto Al camino Mendigando Y al oír A la multitud Que pasaba Preguntó Que era Aquello Oiga Oiga Acercándose Jesús A Jericó Hoy el Señor Se está acercando A tu vida Hoy el Señor Se ha acercado A tu hogar Hoy el Señor Se ha acercado A tu vehículo Hoy el Señor Se acerca A través de estos Medios de comunicación A tu vida Usted escucha Una gran algarabía Hoy día Miércoles Está la misión 28 Misión 21 Misión 22 Misión 23 24 25 26 Hasta la 30 Están aquí Una gran algarabía Jesús Está en este lugar Jesús Está llegando Hasta tu hogar Jesús está llegando Hasta tu casa Jesús está llegando Donde quiera Que te encuentres Estás escuchando La algarabía Jesús está haciendo Milagros Cosas potentísimas Está haciendo El Señor Y usted está Escuchando Que el Señor Está visitando Su casa Hoy es el día En que usted Debe preguntarse Que es esta algarabía Que es lo que Esos evangélicos Están hablando Que es lo que Esa gente Están diciendo Allí Es que el Señor Quiere devolverte La vista El Señor Quiere devolverte La felicidad Que has perdido El Señor Quiere devolverte La esperanza Que has perdido Él está aquí En este lugar Él está En este momento Hablando A tu vida Él quiere Que recobres El ánimo Recobres La fuerza Este ciego Estaba a la orilla Del camino Cuanta gente Se encuentra A la orilla Del camino Cuanta gente Dice hermano Yo estoy tan cerca Incluso Al lado de mi casa Está una iglesia Vive un pastor Al lado de mi casa Es vecinito Pero usted todavía No ha entrado En el camino De salvación Yo recuerdo Que en una oportunidad Un amigo Llegó Donde un vecino A que le arreglaran Un reloj Y el vecino Le dice amigo Yo no sé arreglar Reloj Pero es que el vecino Suyo no es Maestro en eso No es mecánico De reloj Si pero es el vecino No soy yo Así que Que quiero decir Con esto Que no porque usted Sea vecino Del pastor Vecino del evangélico Vecino de una iglesia Usted esté en el camino De salvación Y sepa lo que Le espera su vida Yo creo que es necesario Que hoy Como este hombre ciego Comencemos a preguntar Comencemos a indagar Yo quiero recobrar Mi esperanza En la Biblia Aparece un hombre Allá en Juan Capítulo 5 Un paralítico Que estaba allí 38 años Estaba postrado Había perdido Toda esperanza Pero resulta Que llegó Jesús Donde llega el Señor Se van los problemas La gente Que ha perdido La esperanza Recobra la esperanza Jesucristo Ha venido A darte esperanza Aleluya Jesucristo Ha venido A darte vida Jesucristo Ha venido Para que seas feliz Pero solamente Tienes que indagar Tienes que preguntar Tienes que acercarte Véngase Para los matutinos Acérquese A la iglesia Acérquese A la congregación Que la fe Viene por oír La palabra De Dios Usted está Escuchando La palabra De Dios Usted cree Que Dios Puede sanarle En este día Usted cree Que Dios Puede salvarle En este día Su esperanza Entre el todo No es tan fallida Hoy el Señor Te da una nueva Esperanza De vida El Señor Promete Darnos vida Y vida En abundancia Usted que está Esperando un milagro En su vida Tiene tantos años Enfermos Piensas Que vas A morir Pero no El Señor Está entrando A tu vida Jesucristo Está aquí Para librarte Jesucristo Está para ayudarte Para extender Su mano De amor Y de misericordia Solamente Tienes que Clamar a Él No te hagas El de corazón Duro Renuente Escuchando La palabra Del Señor Hay gente Que le dice Apaguen ese radio Apaguen ese televisor Esos evangélicos Hacen mucho alboroto El ciego No fue así El ciego Comenzó a preguntar Vamos a hacer Acérquese usted Al televisor Acérquese al radio Dele volumen Porque hay una bendición De Dios Para su vida Dios Está hablando En este día Él quiere salvarte Él quiere cambiar Tu vida Ya no vivas Una vida de ceguera Tropezándote La gente Que está ciego Tropieza Quiere pasar Por encima De los demás Porque está ciego Ya basta de vivir En ceguera Ya basta de vivir En guerra En conflictos Y en pelea Con todo el mundo Abre tus ojos Te dice el Señor En este día Para que veas La luz del Evangelio Jesucristo Es tu salvador Él ha tocado En este día Tu corazón Tu vida Tu mente Tu alma El Señor Habla palabras Profundas Palabras de amor Palabras de misericordia Él está Con los brazos Abiertos Esperando Que usted pregunte Donde está Mi salvador Donde está Jesús Jesús está Con nosotros Y antes que termine Este programa Si usted abre La puerta De su corazón El Señor Va a entrar En su vida Ya no andará Tropezando Ya no andará Con problemas Ya no andará Enfermo Ahora usted andará Diciendo Jesucristo Es mi milagro Jesucristo Es mi salvador Dios le bendiga Amén Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Versículo 37 y verso 38 Dice Y le dijeron Que pasaba Jesús Nazareno Entonces dio voces Diciendo Jesús Hijo de David Ten misericordia De mí Bendito sea Dios Que hermosa palabra De Dios En esta noche Y hay algo importante En esta preciosa palabra Y es que todo milagro Comienza con Con oír Y ya que la Biblia dice Que la fe viene por el oír Y el oír La palabra de Dios Este hombre Se impresionó Y le llamó la atención Lo que él oía La multitud La algarabía Entonces esto llamó la atención Y él pregunta Quién es el que pasa por ahí Qué es lo que está aconteciendo Pero me llama la atención Porque cuando dicen Que Jesús El Nazareno Va pasando Ya resulta que ya este hombre Había escuchado De la fama de Jesús De antemano Ya le había escuchado Que Cristo sana Que Cristo tiene poder Para libertar Y para sanar Ya que por eso Todo milagro comienza Con oír Y no solamente esto Sino que este hombre Busca una conversación Con Jesús Porque también Todo milagro comienza Con una conversación Recordando lo que dice La Biblia Esta mujer La historia de esta mujer Llamada Ana Ana no tenía hijos Y deseaba tener hijos Anhelaba tener hijos Al tener una conversación Con Dios Dice la Biblia Que Dios le da el privilegio De tener hijos De tal manera que Una conversación Trae consigo Un nuevo tiempo Una nueva temporada Un nacimiento De un nuevo tiempo Y una nueva temporada Como lo fue Samuel También esta mujer Llamada Manoa Tiene una conversación Con el ángel Y trae el nacimiento De un hombre Como es Sansón Y trae el nacimiento De un nuevo tiempo Para Israel Una nueva temporada María tiene una conversación Con el ángel Y esto trae el nacimiento De Jesucristo El nacimiento De un nuevo tiempo Y de una nueva temporada Que hasta ahora Nos ha alcanzado a nosotros Este hombre Busca tener Una conversación Con Jesús Yo te invito En esta preciosa mañana Que usted debe buscar Y tener una conversación Con Jesús No solamente Quedarte con el simple hecho De oír Que has oído De que Cristo Tiene poder Para sanar De que Cristo Tiene poder Para libertar O para solventar Tu problema Tu desilusión Sino que también Tienes que accionar Y también acercarte Y buscar tener Una conversación Con Jesús Este es el momento Correcto El momento indicado Que Dios ha preparado Usted ha escuchado Ya Y tienes el dial Correcto Estás escuchando Las palabras A través de la televisora Estás viendo A través de la televisora Oyendo A través de la radio Pero es el momento Correcto Mi amado amigo De buscar tener Una conversación Con Dios Para que venga Un nuevo tiempo El nacimiento De un nuevo tiempo Y una nueva temporada Para tu vida Que Dios te bendiga Y que el Señor Te guarde Amén Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Vamos ahora A la conclusión Del día de hoy Se encuentra En Éxodo Capítulo 9 Versículo 8 Y 9 Allí tendremos Nuestra conclusión De estos matutinos Éxodo Capítulo 9 Versículo 8 Y 9 La lectura La tendrá Nuestro hermano Omar Mendoza Y por supuesto La predicación De nuestro hermano Director nacional De la obra evangélica Luz del mundo Juan Rafael Luquez Adelante hermano Omar Háganos la lectura Amén Éxodo capítulo 9 Versículo 8 Verso 9 Con la bendición Del Padre Y Espíritu Santo De Dios Amén Y Jehová dijo A Moisés Y a Aarón Tomad puñado De ceniza Y De ceniza De un horno Y la esparcirá Moisés Hacia el cielo Delante de Faraón Y vendrá A hacer polvo Sobre toda La tierra De Egipto Y producirá Sarpullido Con úlceras En los hombres Y en las bestias Por todo El país De Egipto Padre En el nombre De Cristo Jesús Es la conclusión De estos matutinos Dios amados Pedimos que traigas La disertación De tu palabra Dios mío A través del Pastor Juan Rafael Luque Dios mío En el nombre De Cristo Jesús De Nazaret Gracias Dios mío Queremos aprender En el nombre De Jesús Amén Y amén Y amén Que Dios lo bendiga Gloria al Señor Dice la palabra Del Señor En el libro De Éxodo Capítulo 9 Capítulo 9 En el versículo 8 El título De esta porción Es la plaga De úlceras La plaga De úlcera Y Jehová dijo A Moisés Y a Aarón Tomá puñado De ceniza De un horno Y le esparcirá Moisés Hacia el cielo Delante De Faraón Hoy Estamos dejando A la plaga Del ganado Que recuerdan Que También el ganado Sufrió Una plaga Todo Todo lo que era bestia Todo lo que era Animales Se enfermaron Le llegó La plaga Del ganado La plaga La plaga Maligna Perversa Y Dice la Biblia Que Sobre Los animales De nuestros hermanos Judíos No Lo alcanzó A los animales De nuestros hermanos Judíos Nuestros hermanos mayores No No le tocó Nada De plaga Que dice la Biblia La Biblia dice Que Con esa plaga Que le cayó A los animales Dice que Murió Murió Todo lo que se llama Ganado Eso lo dice El versículo 6 Murió todo Todo el ganado Que se entiende Por ganado Ganado es Los animales Por lo menos Por lo menos La vaca O sea El ganado Vaca Se entiende Por oveja Que es la nar Y Pero sucede Que Ahí se dice Bien claro Que murió El ganado No dice Que murieron Todos los animales Murió El ganado Pero sucede Que igual Faraón Siguió Con el corazón Pero bien Endurecido Con todo eso Eso es lo que sucedió Ahora Que pasa Dios Ahora le da permiso A Moisés Le dice Le dice Hablo con Moisés Y Aarón Y le dice Que Tomar Dice el versículo 8 Tomar Puñado De Ceniza De un horno Agarren Ceniza Y La esparcir ¿A quién La iba a esparcir? Moisés 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 En este caso Moisés Podía hacerlo Y Llegó Y dice La Biblia Y la esparcirá Moisés Hacia el cielo Delante De Faraón En otras palabras Lo que hizo Fue agarrar La ceniza Y tirarla Hacia arriba ¿Para qué? Porque Así lo había Lo había ordenado Dios Ahora Vea lo que dice El versículo 9 Y vendrá A ser Polvo Sobre toda La tierra Ese es un milagro ¿No? Porque ¿Quién puede agarrar Un puño De ceniza Aquí o de tierra Y que cubra Toda Toda Venezuela? Nadie Pero Con el puñado De ceniza Que agarró Moisés Ese polvo Se tendró En todo El país De Egipto El poder De Dios Hermano El poder De Dios Y dice La Biblia Aquí Y producirá Sarpullido Con Úlceras En los Hombres Y en las Bestias Por todo El país De Egipto Pobres Animales Salían De una Y entraron A otra Quizás Ya la Plaga Del ganado Ya le había Pasado Ya no estaban Ya Algunos habían Muerto Pero quedaron Ahora Los que quedaron Vivos Les llegó La úlcera Dice Que un Sarpullido Hermano Ahorita La gente Está saboreando Por ahí Un sarpullido Que está saliendo Un sarpullido Medio raro ¿No? Que empieza Y se florea La gente Así como si fuera El Como si Él Es bueno Pero Por lo menos Ahí se manifiesta Lo que es la rubiola De esa manera Se manifiesta También El Sarampión Hay enfermedad Que florea La gente En este caso El sarpullido Le cayó A la A la gente Y también A los animales Que quedaron Hermano Pobrecitos Los animales Con un sarpullido ¿Qué hace uno Cuando tiene sarpullido En el cuerpo? Hermanos Ya se uña Por todos lados Y donde no puede Que es en la parte De la espalda Y no tiene nadie Que le Tiene que Arrimarse A un palo Como los burros O arrimarse A una pared Que Que no esté muy lisa Tiene que estar así Media Simplizar Y restregarse Hermano Imagínese La gente Buscando A donde Rascarse Los Otros animales También buscando Quizá uno Con el otro Se rascaban Hermano Querido Es que Dios De verdad Dios resiste A los soberbios Y da gracia A los humildes Amén Y usted dirá Pero por qué Sucedió eso Sencillamente Porque Faraón Se había propuesto Se había propuesto Endañar Al pueblo De Israel Y hasta el día De hoy Nadie Se ha metido Con Israel Que no haya Recibido Su castigo Todo Todo Toda persona Que se ha metido Con el Israel De la Biblia El pueblo De Dios De alguna manera Les ha ido Muy Pero muy mal Busquemos Todo lo que ha pasado Por lo menos Allá en el país Donde Este caballero Mató tantos judíos Lo que es Alemania Alemania Una Un gran país Pero ahorita Pero ahorita ¿Quién lo nombra? Egipto ¿Qué es Egipto? Una sombra Egipto Eso se da Por todos lados Todavía Todavía están Como se dice Por los tiempos Andan en burro En el centro Moscas Por todos lados Uno no se puede Bañar en el río Nilo Porque eso está Ediondo Hermano Y hasta el día De gobiernos En cualquier parte Del mundo Que se ha metido Con Israel Le ha ido Muy Pero muy Mal Ahí está Siria Dios bendiga Nuestro hermano Sirio Ellos son parte De Israel Pero algunos Revoltosos Le han hecho la guerra A Israel Y como la están pagando Como están pagando Los giros Cuantos Hermanos sirios Están muriendo Y usted dirá Ah pero es que eso Sucede en cualquier parte No amigo Amiga Hermano Hermana Es que meterse Con el pueblo de Israel Eso hermano Eso es castigado Por el Señor Por eso nosotros Aquí en los matutinos No nos cansamos De decir Bendito sea Israel Amén Aunque algunas personas No lo entienden Pero nosotros Lo entendemos Porque Haber Y estar Bendiciendo a Israel Hasta el día de hoy Nosotros Hemos recibido Muchas bendiciones Pero bastante Hermano Dios nos ha ayudado Por eso nuestro hermano Puerta hace Tremendo sacrificio A la edad que tiene De irse dos veces Para Israel No porque anda Buscando dólares No Al contrario De lo que Dios Le da aquí En Venezuela Y por donde quiera Y por donde quiera que va Lo que Dios le da Él lleva Para Israel Nosotros mandamos ayuda Para Israel Porque sabemos Que eso se nos regresa En bendiciones Conforme lo dice La palabra Bendeciré A los que te bendijeren Y nosotros Bendecimos a Israel El faraón Se metió Un tremendo problema Un tremendo problema Esclavizar al pueblo De Israel Y hasta el día De hoy Las personas Repito esto Para que lo tenga Bien en cuenta Los que se han metido Con Israel Le ha ido Muy Pero muy Mal Cuidado Cuídese usted De estar hablando Cosas que No las entiende Mejor Cierra la boca Y ore Por el pueblo De Israel Y es bien claro La dureza Del corazón Del faraón Trajo maldición La dureza suya Mi amigo Mi amiga La dureza suya Por no aceptar A Jesucristo No solamente Usted está siendo Perjudicado Sino también Su familia Sus bienes Son perjudicados ¿Por qué? Porque el Señor Lo que está esperando Que usted Venga A él Que ponga El corazón Suavecito Y acepte A Cristo Como su salvador Personal Y verá Que la bendición Le va A llegar A su familia A usted A su familia Si es ganadero Dios le va A multiplicar El ganado Si usted Es un agricultor El Señor Le va a dar Muchos frutos Cuando usted Entregue su vida A Cristo Y empiece A bendecir A Israel La bendición De Dios Lo va a envolver Porque hasta ahora Nosotros Lo hemos visto Así Y para usted También Es la promesa Recuerde La dureza Este faraón Le costó Mucho No espere Usted Que le llegue El castigo De Dios Que llegue La maldición A su vida Salga de ahí Y venga Cristo Jesús Para que se salve Hoy Porque hoy La oportunidad De decirles Que el domingo Vamos a tener Un culto especial Vamos a estar Celebrando Los 60 años Del hermano Tello Que lo cumple El sábado 20 Y lo Ajá Un culto De agradecimiento Vamos a tener El domingo En la noche Bueno Estamos estudiando Éxodo Capítulo 9 Y a mí me corresponde Verá El verso 4 Y dice así Y Jehová Hará separación Entre los ganados De Israel Y los de Egipto De modo Que nada muera De todos Los hijos De todos De los hijos De Israel Que cosa Tan tremenda Hermano Que venga Una plaga Y que haya Muchos animales Y que mueran Unos Y otros no Pero esto Lo hace Dios Solamente Con su pueblo Amado Esto lo hace Un Dios Poderoso Como el Dios Que nosotros Tenemos Pero yo quisiera Hablarles de algo Tan tremendo Que yo veo En Moisés Aquí Leyendo esto Yo veo En Moisés La obediencia Hermano Porque si nosotros Vemos Cuando Dios Lo manda La primera vez Que lo mandó Hacia donde Faraón Este Faraón No hizo caso Y bueno Dios le dijo Si no hace caso Tira la vara Tiró la vara Y que pasó La vara Se convirtió En culebra Y así Seguidamente Hubo La plaga De la sangre La plaga De las ranas De los piojos De las moscas Y cada vez Este Faraón Le decía Hoy no Mañana Le decía Hoy no Mañana Y Dios Seguía Hablando Con Moisés Ve A la casa De Faraón Y dile esto Y Moisés Muy obediente Iba Hasta donde Aarón Y le hablaba Recuerdo Que en una ocasión Esto es un ejemplo Para nosotros Hermanos Como pastores Moisés No dio ejemplo En una ocasión Una hermana Me dice Hermana Una pastora Me dice Visitar un hogar Y llegué Y le toqué Las puertas Y la hermana Me dijo ¿Qué quiere? ¿Será que la sigo Visitando? Sí señor Sígala visitando Le digo Que algún día Le abre la puerta Y nosotros Tenemos un ejemplo Muy especial Hermano Tenemos el ejemplo De nuestro señor Jesucristo Dice allí En Felipense 2 8 Que Jesucristo Fue obediente Obediente Hasta la muerte Hasta la muerte Y no le fue fácil Porque Si usted se va allí En el libro de Mateo El capítulo 29 No recuerdo el versículo Creo que es el 39 Dijo él Si es posible Pase de mí esta copa Pero no se haga Lo que yo quiero Si no Lo que tú quieres ¿Cuánto Cuesta ser obediente? Hoy en día Nosotros Por ejemplo En mi caso Cuando yo paso aquí No crea que eso es fácil Pasar aquí La otra vez Teníamos una reunión Con los pastores De jefes De zona En mi casa Y algunas Esposas de personas Que no vienen Yo les animaba Para que vinieran Y entonces No es que me da mucho nervio No, eso da nervio Pero yo cuando paso allí Yo le digo Señor Yo estoy aquí Por obediencia Así que Usted me va a ayudar Porque Y así hermano Cada uno de nosotros Es como Cada vez que A los que le tocan Los lunes Martes Miércoles Nosotros cuando nos toca El miércoles Eso se nos pasa rapidito Ya es miércoles Tenemos que ir Para los matutinos Decimos nosotros Pero hay que hacerlo Por obediencia hermano Porque si Cristo Nos enseñó La Biblia dice Que Él nos dio Ejemplo a nosotros En todo Si usted no lo hace Si usted no viene A los matutinos Usted es un desobediente Y nosotros Tenemos que aprender Porque Jesucristo Nos dijo Que Él nos dio A nosotros Ejemplo en todo Así que aprendamos A ser obedientes Que Dios nos bendiga Y que Dios nos guarde Gloria a Dios Que el Señor Le continúe bendiciendo Me corresponde Es Éxodo Éxodo capítulo 9 Versículo 5 Y dice de la manera siguiente Y Jehová fijó plazo Diciendo Mañana hará Jehová esta cosa en la tierra ¿Qué cosa hará Jehová? Bueno aquí vemos que se le estaba dando una ordenanza a Faraón Que dejara ir al pueblo Pero a Faraón cada día más el corazón se le endurecía Y aquí Dios colocó un plazo para Faraón y para su ganado Para todo lo que poseía allí Entonces cuál era el plazo Mañana Mañana llegará una plaga a tu ganado Llegará una plaga a tu bestia, a tu oveja Pero aquí vemos que importante es cuando Dios hace separación Para el ganado del pueblo de Israel Y para el ganado de Faraón Vemos que aquí como se endureció el corazón de Faraón Le dijo mañana Fijó esa fecha y dijo mañana Sucederá esta cosa en la tierra ¿Qué cosa? Que el ganado de Faraón comenzará a morir Las ovejas de Faraón comenzarán a morir Pero qué sucede con todos los ganados, las ovejas del pueblo de Israel No le sucederá nada ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos Que dice la palabra de Dios también en Salmo 91 Dice la palabra de Dios El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Onipotente Y dice también en el versículo 10 No te sobrevendrá mal Ni plaga tocará tu morada ¿Por qué sucedió esto? Con el pueblo de Israel Porque Dios guardó al pueblo de Israel Guardó su pertenencia ¿Qué quiere decir? Que la palabra de Dios dice Que algo se dedica a Dios Eso es santo Quiere decir que si nosotros somos santos Todas nuestras pertenencias son santas Y nuestro Dios cuidará de nosotros Cuidará de nuestras pertenencias Por tanto nosotros debemos de confiar en Dios ¿Por qué? Porque aquí vemos que hubo diferencia Porque Dios hace diferencia Con el que le sirve y el que no le sirve Este hombre endurecía más el corazón Y mire todo lo que cada día le estaba sucediendo Pero el pueblo de Israel estando allí en ese lugar Ahí mismo en Egipto Siempre estaba guardado ¿Por qué? Porque Dios siempre lo guardó Y así como guardó al pueblo de Israel Y sus animales Todas sus pertenencias También nos guardará a nosotros Ninguna plaga tocará nuestra morada Vendrán pestilencia para los demás Pero para el pueblo de Dios Siempre habrá la bendición de Jehová Que es la que enriquece Y no añade tristeza con ella Que Dios le bendiga Y que Dios le guarde Amén Gloria al Señor Continuamos en el libro de Éxodo Capítulo 9 Versículo 6 Dice así Gloria al día siguiente Jehová hizo aquello Y murió todo el ganado de Egipto Más del ganado de los hijos de Israel No murió uno Gloria al Señor Vemos que Dios hizo la promesa Al pueblo de Israel Dijo que mañana haría algo Y ciertamente al día siguiente Dios lo cumplió Bendito el nombre del Señor Vemos como Dios ha hecho Desde un principio promesas A su iglesia, a su pueblo Y siempre las ha cumplido No las cumple el tiempo Que nosotros queremos Sino que las cumple En el tiempo perfecto del Señor Gloria al nombre de Dios Y hoy en día en Venezuela Y en diferentes partes del mundo Hay distintas enfermedades Pestilencias que salen Enfermedades, virus Que están mutando a cada rato La gente anda preocupada La gente anda desangustiada Desesperada Por lo que está sucediendo Mujeres que están embarazadas Están tomando la decisión de abortar Porque se les ha dicho Que una mujer contagiada Por la enfermedad esta del Zika El hijo puede salir enfermo Y muchas mujeres Están tomando esta opción Más en el nombre de Jesús Reprendemos todas esas malicias Del diablo La palabra del Señor Dice en el Salmo Capítulo 91 Que el que habita Al abrigo del Altísimo Morará bajo la sombra Del Omnipotente Quiere decir que cuando El pueblo del Señor Habita al abrigo del Altísimo Ninguna de esas pestilencias Va a tocar nuestras moradas Más adelante Dice la palabra del Señor En el mismo Salmo 91 Que aunque anden pestilencias En la oscuridad Y anden mortandad En medio del día Pues ciertamente Muchos caerán Caerán mil a nuestra diestra Y caerán diez mil Más a nosotros No llegarán Pero por qué no llegarán Porque hay una promesa De que Dios está con nosotros De que Dios nos está cuidando De que Dios nos está librando Y esa promesa No es solamente para nosotros Sino que esa promesa Va a alcanzar a aquellos Que están en nuestras casas Va a alcanzar a nuestros familiares Aún a nuestros compañeros De trabajo Lo van a alcanzar Esa promesa Porque ciertamente Hay un hijo de Dios Que le está creyendo al Señor Y sin importar Cuántas cosas están sucediendo Bendito el nombre del Señor La palabra de Dios dice Que el ángel de Jehová Acampa alrededor de aquellos Que le temen Y los guardan No importa cuántas cosas Estén sucediendo Cree al Señor Y quizás se pregunta Pero por qué entonces Si el Señor me ha prometido Cuidar de mí Viene alguna enfermedad Y me toca Porque Dios tiene un propósito No importa qué situación No importa qué enfermedad Cree que eso no es para muerte Cree que eso no es para destrucción Sino para que la gloria de Dios Se manifieste en tu vida Que Dios te bendiga Y Dios te guarde Amén Gloria al Señor Gloria al Señor Que Dios bendiga el cielito Me corresponde Éxodo Capítulo 9 Verso 7 Y dice de la siguiente manera Entonces Faraón envió Y es aquí que del ganado De los hijos de Israel No había muerto uno Mas el corazón de Faraón Se endureció Y no dejó ir Al pueblo Acá vemos a Faraón Preocupado Y dice la Biblia Que manda a investigar En Israel En el pueblo de Israel A ver si aquel ganado Había muerto también Y al ver que no había sido así Porque la mano de Dios Estaba en Israel Sobre el pueblo de Israel Porque sabía usted Amada iglesia Amablo pueblo de Dios Amado cielito Que Dios Tiene protección Sobre su pueblo Dios cuida a su pueblo Para que nada malo Le suceda Conforme a Salmo 91 10 y 11 Dice No te sobrevendrá mal Ni plaga Tocará tu morada Pues a sus ángeles Mandará cerca de ti Que te guarden En todos tus caminos Faraón Te desobedeció La voz de Dios Hay procesos Que vienen para tu vida Hay procesos Que vienen para Mi vida Pero es a causa De la desobediencia Por eso Dios Quiere un pueblo Obediente No un pueblo Que desobedezca La voz de Dios Dios en esta mañana Está llamando A personas obedientes Obedece al llamado De Dios Obedece a la voz de Dios Y vas a ver La bendición de Dios Sobre tu vida Hay muchas Maldiciones que vienen Y son hereditarias Para nuestros hijos Para nuestra familia A causa de la desobediencia Faraón Desobedeció La voz de Dios Se puso terco Desobediente Pero Dios Decirte en esta mañana Que si quieres ver Bendición para la iglesia Siempre digo esto Y me enfoco En esta parte Si quieres ver Bendición para tus hijos Si quieres que tus hijos Sean de bendición Y no de maldición Ven a los caminos Del señores Y serás salvo Tú y tu casa Conforme a la palabra De Dios Que dice Cree en el Señor Jesucristo Y vas a ser salvo Tú y tu casa Solamente con obedecer Y atender El llamado de Dios Las bendiciones de Dios Van a llover Van a fluir En tu familia Que Dios te bendiga Y que Dios te guarde Amén Amén Y de Amén Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Y a Dios Que bueno Que Dios bendiga La dinamita Damos gracias Al Señor Porque hemos Saboreado La palabra Del Señor Que bueno Usted no No tiene excusa Amigo o amiga Cuando tenga Que rendir cuenta Y le pregunte ¿Usted no oyó El Evangelio? Usted no puede decir Que no Porque todos los días Se habla aquí Del Evangelio De Jesucristo Así que No le queda Otra alternativa Yo le recomiendo En este día Es que ponga La mano derecha En su corazón Porque vamos A arrepentirnos De verdad Vamos a arrepentirnos ¿Quiénes Nos vamos a arrepentir? Todos Todos La gallina No tiene nada De que arrepentirse Los animalitos Eso de que Se van a arrepentir Pero nosotros Si tenemos problemas Con Dios Cuando no le pedimos Perdón Así que Vamos a hacer la oración La mano en el corazón Cierra los ojos Inclina su cabeza Si va manejando Por favor No Cierra los ojos Y vamos a orar Diga conmigo Señor Jesús En este momento He oído Tu palabra Me he dado Cuenta Que soy un pecador Que he hecho lo malo He sido rebelde Señor Jesús Gracias Por esta bendición Y ahora Abro mi corazón Para recibirte Como mi salvador Señor Jesús Me arrepiento De todos mis pecados Me arrepiento De todos mis pecados Límpiame con tu sangre Inscribe mi nombre En el libro de la vida Señor Jesús Gracias Por morir En la cruz del Calvario Por nuestros pecados Por mis pecados Gracias Señor Era yo quien debía morir Tú lo hiciste por mí Tú lo hiciste por mí Y en este momento Rindo mi vida A tus pies Para que tú la utilices Como instrumento De bendición Señor Jesús Gracias Por haberme librado De ese infierno terrible Haberme librado Del pecado Y la maldad Señor Jesús Soy libre Me has hecho libre En este día Y le digo al mundo Que soy de Cristo Soy de Cristo Soy salvo Cristo me ha salvado Ahora soy feliz Vivo feliz Con Cristo En mi corazón Señor Jesús Salva a mi familia Salva a mis vecinos Ayúdame Para ser ejemplo Entre ellos Señor No quiero descarriarme No quiero descarriarme Quiero ser fiel Dame tu Espíritu Santo Para resistir al diablo A las tentaciones A todos los deseos Del mundo Y sus placeres Señor Jesús Gracias Porque de ahora en adelante Yo soy tu hijo Y tú eres mi padre Amén Y amén Y amén